¡Sí, señoras y señores! ¡Continuando con la carrera artística del Picaflor Solitario! ¡Esta es una primicia! ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Por las rutas del éxito, continuamos con este gran espectáculo! ¡Guantinita, guantinita! ¡Guantinita, mi gran amor! ¡Qué bonito! ¡Guantinita, guantinita! ¡Ay, acuchanme, dulce! ¡Y la chica cantando! Por tu hermosura me enamoré, por tus besitos me enloquecí ¿Por qué te fuiste sin motivo? ¿Dónde, dónde te encontraré? ¡Mi dulce flor! ¡Así te sueño, mi guantina! ¡Y para ti, guantinita! ¡Quítame la vida! ¡No la bebida! ¡Mi fiel compañera! ¡Y la gente lina de Jauja siga llegando! ¿Cómo dice que dice? Muchos años han pasado, desde el día en que te fuiste Triste recuerdo los lugares, que estuvimos amor mío ¡Escucha, escucha! ¿Por qué te fuiste, ay, guantina? Dejando triste mi corazón Siempre, siempre te recordaré Toda una vida linda, mujer ¡Ay, acuchanme de mi vida! ¡Ay, guantinita! ¡Mi gran amor! ¡El fruto triste de nuestro amor! ¡Andan llorando sin consuelo! ¡Ay, guantina! ¡Mi dulce amor! ¡Ay, acuchanme! ¡Mi gran amor! ¡El fruto triste de nuestro amor! ¡Andan sufriendo sin consuelo! ¡Y aquí están dos lindas hijas! ¡Algo quieren decirle al picaflor solitario! ¡Haciendo palmitas, haciendo palmitas! ¡Vean gozando! ¡Y con el álpa de Isamael Escobar! ¡Vamos con el bajo electrónico! ¡Emerson Romero! ¡Para qué bailes, para qué goces! ¡Y la batería electrónica! ¡Andrés Avelino Cáceres! ¡El quinceañero! ¡Oiga, oiga! ¡Así! ¡Hoy presente también este tercer concierto, señoras y señores! ¡Los fotógrafos, ahí están!